Tenemos muchas propuestas para mejorar los pisos salariales y para ir mes a mes con la inflación y garantizar subir los pisos salariales, insisto, y no perder frente a la inflación. Y por supuesto, que imagino lo que me van a preguntar, vamos a plantear, de hecho ya hicimos una presentación ahora de la Subsecretaría de Trabajo Formal, el tema de los 190 días de clases. Sí, al respeto a lo que ya venimos diciendo de ayer, justo cuando uno cree que el gobierno no puede alejarse más de la realidad, han iniciado un nuevo viaje al espacio exterior con esto, es decir, están viajando al planeta cada vez más alejado de lo que pasa en el sistema educativo. 190 días de clases cuando no han podido garantizar los 180 días que ya teníamos a un montón de escuelas de la provincia, no a uno o dos. Escuelas que han perdido hasta una semana de clases y muchas que han perdido de clases y que no se han enterado nadie por el tema de la presión que reciben de las autoridades para dar clases sin agua, para dar clases sin gas, para dar clases sin luz, para dar clases con peligro. No han podido garantizar eso y adelantan dos semanas el inicio de clases. Es más, hoy la jefe de gabinete de la DG reconoció en una entrevista en un canal de televisión que no hay ninguna prueba científica ni estadística que demuestre que sumar días de clases mejora la calidad educativa. Todo lo contrario, hay países que tienen mucha más calidad educativa medida por los propios organismos internacionales que nosotros cuestionamos y tienen menos días de clases que la Argentina. Con esto tienen que saber que están incendiando las escuelas.